¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, hay algo que está lastrando a la monarquía inglesa y ya no solo por todos los cánceres que están teniendo desde Sarah Ferguson, Kate Middleton, el rey Carlos, sino también esos fallecidos que están en el entorno, que han sido del entorno además, jóvenes, en estas circunstancias, todo bastante extraño, pero si os parece mi gente, vamos a reaccionar a esta última hora sobre el rey Carlos, su estado de salud. Ha habido una última hora actualización grave, así que si os parece, comenzamos. Así que como os decía, vamos a The Mirror, bueno, uno de los articulistas, uno de los medios digitales que más me gustan para mirar esta información, si os parece, vamos a ello. Pero, según The Mirror, el rey Carlos ofrece una importante actualización de salud a sus amigos y revela su determinación para vencer el cáncer. Yo me alegro que esto sea así y que tenga determinación. Creo que todas las personas que están pasando por esto, lo más importante siempre dicen los médicos, que es el tener la mente muy fuerte y querer luchar por tu vida, ¿no? Bueno, el rey Carlos les habló a sus amigos de su determinación para vencer el cáncer en cartas a amigos, cuyos detalles surgieron cuando el hombre de 75 años regresa a sus deberes públicos en medio de su tratamiento. Y ojito, porque en poquitos días va a estar el príncipe Harry también, no sé si visitándolo, pero bueno, veremos, veremos lo que sucede. Y ya con William y Kate Middleton yo lo veo más complicado. Si dicen que incluso el rey Carlos le está poniendo de pretexto que está muy ocupado con la agenda, como para encima ir a ver a William y a Kate, que si ni siquiera el padre quiere quedar con él o no está dando la sensación de que vaya a ser mucho por ello, en fin, el rey Carlos ha arrojado luz sobre su determinación de vencer al cáncer mientras sus amigos hablan de su optimismo que superará su tratamiento. El entusiasta, escritor de cartas, Carlos, ha contado a los corresponsales su determinación para luchar contra la enfermedad tras su diagnóstico. En febrero, el hombre de 75 años recibió la noticia de que los médicos habían encontrado cáncer mientras realizaban una cirugía de próstata en The London Clinic. El Palacio de Buckingham confirmó posteriormente la noticia, aunque no se ha especificado la forma de la enfermedad que padece. Sin embargo, se entiende ampliamente que no se trata de cáncer de próstata. Eso sí que es verdad que estuvo desmentido, que claro, como teníamos entendido que se había mirado la próstata, se había operado y qué tal, por el agrandamiento, pues podíamos pensar, ¿no? Y para cortar o evitar especulaciones se prefirió decir que, desmentir que no era así, pero no dijeron cuál era realmente ese cáncer que padece, ¿no? Bueno, desde entonces el rey ha echado, recibiendo tratamiento para su cáncer y regresó a sus funciones públicas la semana pasada, reuniéndose acertadamente con pacientes de cáncer en su visita al centro oncológico Macmillan de Londres, con la reina Camila Yomalero, que al final, pues bueno, una persona que, bueno, está visibilizando ahora mismo su propio problema, pues bueno, acuda a ver a otras personas que, bueno, sienten y padecen lo mismo, para que se haga un poco más de llamamiento a la investigación, quizás, ¿no? También, importante. También deleitó a la multitud en el Royal Windsor Horse Show el viernes con una aparición sorpresa. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunas de las instantáneas debiendo a pacientes que están recibiendo tratamiento, al igual que también estaría haciendo él, y bueno, ahí mostrando su apoyo y demás. En sus cartas, cuyo destinatario contaron detalles a The Times, Charles, el rey Carlos, escribe sobre su salud algo maltratada, dijeron sus amigos y agregaron que también estaban llenas de luz. El rey, destinatario, afirmó que Carlos describió su determinación de luchar contra su enfermedad, mientras que otro dijo que su escritura estaba llena de signos de exclamación, al detallar su optimismo sobre una recuperación total. El rey siempre ha sido un ávido escritor de cartas y, como es sabido, no posee un teléfono móvil para mantenerse en contacto a la antigua usanza. Según sus amigos, el rey es descrito como un león enjaulado. Bueno, ojito que en vez de escribir WhatsApp, lo que se dedica es a escribir cartas como antiguamente. Bueno, león enjaulado y frustrado por su diagnóstico de cáncer porque tiene mucho más que lograr. Dijo una fuente, yo me alegro que se lo haya tomado de esta manera, que luche. Creo que es la actitud que deben de tener todas las personas que pasan por algo similar. Lo dicen los médicos y es porque incluso eso puede afectar a tu propia recuperación. El hecho de tomártelo con optimismo dentro, evidentemente, de la preocupación que uno pueda tener. Pero el hecho de querer ir, de hacer cosas, de seguir los pasos, de seguir las atenciones que te tienen que prestar. Y sobre todo las indicaciones, de hacer las cosas tal cual te las indican. Porque al final los que entienden son a los que hay que hacer caso. Bueno, mientras tanto se ha informado de que el príncipe William sigue preocupado por la salud de su padre mientras continúa trabajando en su tratamiento. Fijaros, William preocupado por su padre mientras que Harry seguramente venga, creo que eran tres días, creo que era el día 8 de mayo, y no vaya a ver a su padre. ¿Os imagináis que, bueno, no sé, es que lo que hizo la última vez tampoco me pareció. Es decir, tu padre le detecta un cáncer, no llevas a tus hijos, acudes una segunda vez, tampoco llevas a tus hijos, y encima te pasas media hora. Casi no sé qué es peor, si pasarse media hora o no pasarse, ¿no? Porque al final es un poco como esa media hora de protocolo que ni le sale del corazón, es lo que da la sensación, ¿no? Una fuente cercana al príncipe dijo que quiere asegurarse de que su padre esté equilibrando su recuperación, refiriéndonos ahora a William, ¿vale? Sabe que a su papá le encanta el trabajo, pero se preocupa por él, ¿vale? Siempre se ha dicho que la relación realmente entre el rey Carlos y el príncipe William no ha sido la mejor, no entendemos el porqué, pero bueno, no ha sido la mejor, que se llevaba mejor con Harry, pero que, bueno, al final sí que es cierto que por el trabajo que llevan adelante de la monarquía, príncipe y rey siempre lo llevan de forma cordial, ¿no? Otro raro vistazo de cómo le estaba yendo al monarca con su tratamiento se dio a principios de esta semana a su regreso al trabajo mientras conversaba con pacientes de Macmillan que se sometían a quimioterapia, que insisto, es verdad, gran gesto, gran detalle, y ojalá se visibilice mucho más y se investigue más que a cualquiera, no puede pasar en algún momento de nuestra vida, y no es lo mismo que te den una pastillita y te recuperes a que recibas un tratamiento súper agresivo y que quizás no lo puedas contar tampoco, ¿no? En fin, el rey se solidarizó con una mujer de la unidad del día de centro que se había sometido a quimioterapia y le dijo a Leslie Woodbridge de 63 años yo también tengo que recibir mi tratamiento esta tarde cuando se le preguntó sobre su salud le dijo a un paciente estoy bien, muchas gracias, no está tan mal, ¿vale? O sea, esa sería un poco la última hora es verdad que esta frase es un poco típica, ¿no? de que a lo mejor estás fatal, ¿no? y te preguntan, ¿qué tal, cómo estás? y te dices, bien, ¿no? Bueno, las aspiraciones es lo típico, ¿no? es verdad que suele pasar, pero bueno, en fin ha dicho que, bueno, no está tan mal nos imaginamos que sí que, bueno, todas las informaciones que nos están llegando suelen ser a ese respecto de que no está tan mal con lo cual esperemos que sí que se lo vaya superando y aquí lo contaremos, mi gente bueno, nos vemos en el siguiente vídeo está muy pendiente del canal un saludo